hola a todos y bienvenidos un día más al canal al caballero hoy nos despertamos con unas energías muy bonitas una vibra muy linda es que el día de hoy está preciosa como pueden ver hoy en no hay casi apenas nubes en el cielo o sea casi apenas nubes apenas hay nubes en el cielo y está súper despejado hay muchísimo sol hoy estoy en otro parque saben que en el vídeo anterior les enseñó un parque que era el que yo quería empezar a visitar para hacer mi ejercicio esas cosas pero yo sabes que caminó un poquito más que se puse en google más parques cerca de mí de mi ubicación no empezaron a salir los cuantos y me acordé que los primeros días que llegué aquí madrid llegué a este parque caminando sigue explorando mi barrio y llegué a este parque y me gustó entonces dije sabes que vamos a hacer los ejercicios hoy hay así que nada cabrón gracias por estar un día más y empezamos bueno ya les enseñó un poco el parque de aquel lado de allá entonces ahora lo que vamos a hacer es caminar un poco hasta encontrar algún lugar donde podamos sentarnos hacer nuestros ejercicios y algo que me gusta muchísimo de este parque es que está lleno de flores a ver ustedes saben que me encantan las flores los árboles las plantas todas esas cosas y eso está lleno de florecitas preciosas cabrón miren esto son bellas que flores más lindas dios me encanta me encanta aquí vienen muchísimas personas como pueden ver hacer ejercicios además sientan la tranquilidad tan grande que hay en este lugar hay un silencio que me encanta lo único que escucha son unos pajaritos unos bichitos que no sé qué serán ya encontré mi sitio para venir a hacer deporte para no tener una vida sedentaria entonces miren esta parte de aquí que está llena de banquitos que se tomó ese perro mira se parece tequila es labrado pero negro que lindos son los labradores caballero amo los labradores que les decía esta parte de aquí me encanta porque miren qué bancos aquí bien situados en este sitio que se ve hasta romántico así para sentarte aquí a conversar a tomarte algo y otra cosa que me ha fijado es que aquí hay algunos bancos que tienen como esto que venga y que es como para hacer de mostrarte a los penes estos bancos que ven aquí que tienen esto alante que es como para hacer tus pedales sus ejercicios los parques en cuba no tienen esto hay algunos parques ahora que lo pienso bien hay algunos parques para las zonas del vedado sobre todo que si tienen como aparatos para hacer ejercicio pero existen muy pocos la verdad entonces yo ahora vamos a sentar ahí a dar un poco de pedales y me encanta me encanta cuando iba a gimnasia en cuba y me montaba en la bicicleta y yo ahí salí ahí súper riquísimo con la adrenalina más hacer ejercicio es muy bueno para la salud de ellos yo soy una persona que padece mucho de dolores aquí en la columna después de tuve las niñas no sé por qué será por el parto o sea yo parí dos veces yo no fui cesárea yo tuve parto natural y después que yo parí a mí se me quedaron muchos dolores de columna que pasa que cada vez que yo empiezo a hacer ejercicio a mí esos dolores se me quita no me preguntes por qué pero se me quitan entonces tienes que hacer ejercicio porque hace unos días para acá empecé otra vez con el dolor aquí abajo de los dos o ustedes saben que yo camino muchísimo porque yo siempre estoy grabando el vídeo pero ejercicios como tal ejercicio es nuevo bueno aunque caminar es un ejercicio es un deporte muy saludable pero hay que contente estoy mira que el señor ahí hace su bicicleta me encantar hemos sentido yo también a ellas en bicicleta como estas florecitas de fondo así que nada vamos a ello la ventre menor y más la cocina de la y pues me venís a la y pues pide no te miren caballero yo lo voy a confesar hay muchas cosas que a mí me encantan de aquí de españa y bueno de madrid que es donde estoy viviendo y en la siguiente aquí en esta ciudad hay muchísimos muchísimos parques y eso es algo que a mí me gusta muchísimo sobre todo porque bueno se saben que tengo niñas y candidatos en aquí yo las puedo traer bueno a este parque oa otro además tiene esto mira esto es para hacer ejercicio y ejercitarte y es totalmente gratis o tienes en un parque la posibilidad de hacer ejercicio de forma gratuita eso es algo que se agradece muchísimo me encanta además que los parques tienen las pelitas de agua que les dije espectacular que se para hidratarse del calor que hace nosotros andamos con sabes con mi habitada de barcelona que me la quito y aquí adentro único que son las llaves vean las llaves y un pomo de agua porque además de que siempre si una persona que le gusta tomar bastante agua aquí créanme que hace falta muchísimo más como tengo estas uñas nos tocó arreglar qué vergüenza yo siempre ando con mi pomito de agua en cuanto ya veo tengo se los voy a enseñar ya que estamos aquí este llavero me regaló mi tía esto me lo compré allá en cuba esta me la compré en ventas me gustó porque tiene la letra e de españa pero también yo me lo creo me lo creo que es la edis de mi abuela y no sé lo vi la con la letra e dije me lo llevo y esta que lo compré en barcelona porque está bonito un corazón hay muchas cosas que tengo que hacer en el día de hoy pero bueno eso cuando llegue a la casa que me bañe me cambia seguimos en el día de hoy lo que les decía de los parques es un parque para hacer ejercicio y también tiene estos consejitas aquí que es para los niños me encanta yo sé que cuando mis hijas están aquí mis hijas van a disfrutar muchísimo porque porque un ejemplo vengo quiero hacer ejercicio las traigo aquí y además otra cosa que me ha fijado que lo hemos deseado vernos más porque bueno están adaptados siempre a tenerlo toda su vida pero por ejemplo en los parques en cuba la mayoría no tiene arena o sea el niño se cae y te da un golpe encantó la vida durísimo aquí no hay arena el niño se cae y va a caer en la arena y nunca el golpe va a ser un vallas no tan fuerte porque eso es arena de lo que les digo que está todo bien pensado me encanta miren qué camino más lindo es tú eres caminando por aquí hace tu ejercicio a mí me relaja muchísimo caminar y venir a los parques sobre todo cuando tienen así cosas de naturaleza flores árboles y bueno caballero acabamos de llegar a la casa tengo todos los asuntos oye oye está bajando lo último qué clase de calor en la calle caballero y ahora tengo que ir a recargar mi tarjeta del metro que ustedes saben que la tarjeta del metro se recarga una vez al mes entonces se recarga mismo en el metro es muy fácil tú llegas con tu tarjetita entras a la estación y antes de pasar para la parte de los además metros tú pones tu tarjeta raga te le pones el dinero aquí te has pensado mi amor le pones el dinero te recarga y eso te dura un mes y es muy bueno porque a ver yo soy una persona que constantemente se está moviendo mucho en el metro para aquí para allá para aquí para allá para aquí para allá quiero ir a alguna tienda ya del centro vamos a ir al centro hay una amistad de adrián que viene aquí a madrid el día 8 hoy es 4 creo y entonces me va a hacer el favor es un amigo adrián de hace años de crear niños y me va a hacer el favor de llevar algunas cosas a las niñas que saben que aprovecho la mínima oportunidad que alguien me dice espérate entonces ahora lo que voy a hacer es que quiero comprarle algunas cosas a ella tampoco puedo excederme porque claro me están haciendo un favor entienden y cada persona lleva su equipaje entonces pero me dijo que sí que no hay ningún problema porque voy a mandar una maleta de cosas pero algunas cositas que si a las niñas le hacen falta como zapatos o sea tenis sandalias vamos a cambiarnos de ropa a ver qué ropa me pongo porque imagínense ustedes con este calor pues no importa la que sea, vamos a cambiarnos, bañarnos y nos vamos otra vez bueno ya nos vestimos y nos bañamos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, pero es un momento bien, vamos a probar esto por primera vez, estos son a ver qué chico melocotones yo desde que estoy aquí va a ser la primera vez que los creen bueno fueron riquísimos ahora ahora la cosa buena no es esa la cosa buena es que como yo nunca en mi vida en mis 33 años he comido esto ustedes saben ¿cómo se come esto? así con la cáscara yo creo que sí yo creo que esto es como la guayaba que te lo puedes comer con la cáscara me parece no sé rico huele, vamos vaya ay que rico saben como los melocotones que vendían en Cuba que eran como encurtidos así bueno al final sí le quité la cáscara no sé con la cáscara no sabía bien a ver en Cuba tenemos la guayaba que la guayaba te la puedes comer con la cáscara o sin la cáscara pero bueno a mí como las cáscaras no me gustan se las estoy quitando aquí como ay cabrero qué cosa más rica, qué delicia como yo no me había comido esto antes veanlo aquí y ya tengo desde hace rato ahora saben lo que voy a hacer todos los días me como un melocotón de esto comer frutas es muy sano es muy saludable así que nada que no cuente el pánico le quité la cáscara termino aquí friego esto que tengo sucio y me voy y bueno caballero ya recalgué mi tarjeta del metro y ya acabo de llegar a Gran Vida déjenme decirles que yo amo Gran Vida te lo juro hay personas que se aturden aquí porque hay muchísimas personas caminando de todos lados pero a mí me gusta me gusta, me gusta muchísimo ahora voy a caminar al primar que está bien cerca de aquí estoy mirando aquí que hay un señor vestido como po' mire, yo me acuerdo los muñecitos de este padre los po' es random ¿estás mirando eso? son muñecitos de mi infancia a mí me gusta Dios mío miren caballero esta es la estación del metro y nosotros vamos en rumbo hacia allá al primar aunque también déjenme decirles que quiero entrar a otras tiendas solamente al primar esto no tiene pérdida aquí todo está escrito en todas partes para encontrar lo que estoy buscando para las niñas así unos tenis lindos sandalitas si veo algún vestido bonito también ay no sé yo me dejo llevar cosas que yo sé que que a ella le van a gustar y es verdad que esta parte de Madrid siempre está demasiado demasiado concurrida de personas a ver ustedes saben que yo vengo de Centro Habana yo estoy adaptada de vivir como por decirlo así en el centro y entonces yo cuando vengo aquí me siento como que ay me siento identificada ven aquí al frente tengo el primar miren ahí me espera déjenme decirle que yo estoy viendo solamente entrado dos veces en mi vida y las dos veces mirad yo donde estoy parada y las personas están cruzando por ahí les digo que dos veces he entrado al primar y las dos veces me gusta la tienda porque es un centro comercial inmenso y tiene de todo y a buen precio pero me atento un poco porque hay muchas 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 personas ahí adentro ahora tengo que buscar donde es la sección de los niños creo que es en el último piso son miren cuántos pisos son como uno, dos tres, cuatro bueno como cinco pisos tiene esto pero bueno aquí las escaleras eléctricas así funcionan que no estamos en Cuba así que vamos a entrar y vamos para allá bueno caballeros llegué a la parte de los niños a la sección de los niños miren cuánta ropa hay aquí no y esto es una sola parte hay millones y millones mira cartel de unicornio ay que linda me encantan hay que ver mira que hay cosas para los niños aquí lindas mira las mini a ver cuánto cuestan las mini aquí vamos a ver ay que chula ay donde dirá el precio esto 6 euros mira que chulo ay miren cuántos dibujos o sea cuántos niños corriendo mira 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 viva ay no espérate esta no es pepa esta es esta es papá cerdito creo déjenme verlo bien sí porque yo ya estos muñequitos me los conozco este es el papá cerdito que ya les gusta también ay caballeros miren lo que vamos a hacer es que yo voy a caminar ahora todo esto para encontrar algo que me guste bueno para que no me engañan a mí me gusta todo para que no me engañan a mí me gusta todo pero tengo que hacer compras que no sean tantas cosas porque bueno este muchacho me va a ver estas cosas miren por ahora voy cogiendo nada más esto para que ya guarden sus lápices para la escuela una cartuchera de mini ahora lo que estoy haciendo es llamando a Adrián por teléfono para que me vaya diciendo si les gusta y le mando fotos a las niñas me dicen si les gusta o no les gusta para no comprar cosas por gusto pero yo creo que esto les va a encantar porque miren la parte de atrás llena de mini la parte de adelante mini mouse espero que así le guste así que estoy esperando que él me responda para seguir ahora lo que tengo que buscar es como un carrito para poder echar mis cosas y no tenerlas así en la mano pero este está ocupado o para quien lo dejo ahí no sé esto es una locura aquí ay dios señor cabrón tantas cosas lindas mira medias necesito encontrar los abrigos que a los niños siempre les hace falta el número los abrigos están buenísimos 6 euros o sea los precios aquí son de locos los precios son descomunal súper barato súper económico me gustan a ver si yo por aquí veo algún carrito para poder llevar otras cosas y andar con todo esto en la mano ah y también a ver si encuentro los técnicos ahora que vi esto pero eso no me gusta tan bonito pero vaya no es que no me gusten y piense que eso a ellas no se los va a poner sí porque esa es la otra tengo que comprarle las cosas que yo sé que a ellas les va a gustar ¿saben? si no no se la ponen mira que cosa más linda miren más o menos hay que irme zapatos que sean así las sandalias pueden ser así estas me gustan por ejemplo esas me gustan ahora tengo que fijarme bien en el número de pie que me mandó Adrián pero estas estas son muy muy posiblemente que me las lleve te lo digo a un millón de zapatos no hay para acá espérate para acá para acá que chulería voy a ponerme a escoger a ver a ver si está el número de ellas dos aquí para quedarme con esto porque esto sí yo sé que ellas lo voy a usar bastante se ven cómodos prácticos no sé además tienen a la mini tú sabes el sello distintivo y esto sí me lo voy a dar sí o sí bueno después de prácticamente una hora aquí adentro me voy con mis compritas cuando llegue a la casa se las enseño caballero yo tengo tremendas ganas de salir de aquí para que no me engañen ya ya tengo la vista mareada se lo juro qué cantidad de cosas dios madre mía cómo hay tantas y tantas y tantas y tantas cosas hay un momento hay un momento en que la vista te lo juro que no te da más y el día que este primer es inmenso es súper lindo me encanta pero ay mi madre pero bueno escogí bastantes cositas bueno dentro de las cosas que pude todo por las niñas visto que sí que les gusta y entonces me voy feliz hay que ver pero hay que cantar cosas lindas venden para los niños pero yo he salido ahí loca lindas cosas lindas ropas lindas zapatos no sé qué no sé qué ay mi madre tantas y tantas y tantas cosas que la verdad a mí me encanta hay muchísima variedad me gusta lo voy a enseñar les quiero compartir las cositas que les estuve comprando a las niñas que estoy aquí adelante de mí en una silla así que nada miren que tan es más lindo con mini lleno de mini de brillo por todos lados me encantan y aquí atrás dicen mini vamos que les enseñé a ustedes y a las niñas y les encantaron pero están súper lindas las olas rosadas por dentro son rosados dicen disney y mini mouse ay caballero mis hijas lo amaron a él se los enseñé porque no pude aguantar la tentación y entonces Adrián me hizo una videollamada y y se las enseñé y te voy a ver loba loba compré dos porque ustedes saben que bueno son dos niñas entonces todos los tengo que comprar doble ay que lindos aquí están aunque les queden un poquito grandes no importa porque ahora viene el mes de agosto y luego en septiembre ellas empiezan en la escuela otra vez y yo creo que para la escuela si les van a quedar bien y les van a quedar perfectos ay mira el calor más lindo no va a llegar ay que les huelen estos los cogí porque tenían muchas figuritas lindas por ejemplo estos son de como a ver cada uno trae una figura diferente este trae un gatito un gato unicornio y a mis hijas les encantan todas estas cosas los gaticos los unicornios bueno mis hijas son unas princesas yo compré este paquetico de bloomer que traen y es bloomer este es su talla aunque aquí diga 6 a 7 años mis hijas son flaquitas entonces chiquititas la va a quedar bien y de ay ay que lindo con gatitos de unicornio y nubes ay miren yo pensaba cuando ellas estén aquí yo las voy a llevar a la tienda ¿no? y entonces a cada hora les voy a dar un carrito de esto de de la compra y les voy a decir coge valeria y coge valecita entonces ahora ustedes van a coger todo lo que ustedes quieran y lo echa del carrito y ya y yo voy atrás de ella ahí pues mirando y y no sé es que según lo que yo tengo que yo tengo así mi mente como que va a pasar en algún momento y me voy a sentir tan feliz de que ellas puedan coger las cosas que ellas quieran vámonos ay cabrón no muy lejano eso va a pasar van a ver vamos a seguir mirad aquí tengo estas medias estos pares de me después tengo que quitarlos bueno estos pares de medias que son así ven de unicornio estrellitas cositas están súper lindos oye están súper económicos 4 euros me compré 5 pares de medias está bien o sea yo más o menos intenté comprarles esta vez cositas que yo sé que hay y no me hace falta como por ejemplo media bloomer los tenis va a la escuela o sea que yo ayer saqué las cosas de los empaques porque bueno como estábamos haciendo videollamadas yo se las quería enseñar para que ellas las vieron en cámara pero miren estas medias que preciosas están miren esto ustedes miren esto miren que cosa más linda con mini y por detrás traen a Daisy me encanta me la imagino con esas medias puestas y estos tenis morí de amor miren que preciosas están con Daisy y mini me encantan ¿dónde vienen esto? hay una empresa que compré y ustedes van a darse cuenta de cuán despistada yo puedo ser esto que les voy a enseñar venía aquí dobladito pero como estaba cerca de la parte de los plumas yo dije que es más lindo pues se los voy a coger también porque al final eso siempre se falta cuando llegué aquí que lo vi mira que hice ahí que hice ahí que son camisetas camisetas mija que entretenida tu eres por Dios menos más que comí la cara que era entonces son camisetas que igual le llamamos blusas pero bueno son estas camisetas que ven aquí están muy bonitas déjenme decirles están lindas están fresquitas tienen colores preciosos que todas las ropas de niñas son bellas me encantan miren eso entonces yo pienso que ustedes saben que en Cuba hay muchísimo calor muchísimo yo creo que ellas estas blusitas les van a quedar muy bonitas me confundí por estar en el despisto pero al final mira compré cuatro blusas que les van a hacer mucha falta y hay una cosa que me doy cuenta del primar es que está tan ordenado o sea todas las cosas aquí están bien ordenadas a todos los lugares que yo voy yo siempre me impresiono y nunca voy a dejar de impresionarme a no ser que hay 5 años viviendo aquí y aún así por ejemplo tú entras al primar y está cada piso dividido en cada sección no sé la parte de la ropa de las mujeres la ropa de los hombres pero cuando tú vienes a la parte de los niños que es la que yo he estado está dividido por secciones por edad de 1 a 2 años de 3 a 4 años está bien ordenado todo está situado las medias en un lugar los blumers en otro las rebajas para aquí todo está tan ordenado y sin este churro en la tienda y la tienda está viendo que estaba así llenísima de gente muy grande pero bien estructurado todo donde debe ser y es algo que me estoy fijando y no solamente en las tierras sino por ejemplo en el parque que les estaba enseñando que tiene demasiada higiene está súper bien cuidado y me da cuenta que las personas aquí tienen un sentido de pertenencia ¿sabes lo que les digo? el lugar donde vi lo cuida mucho eso es una cosa que me gusta no es que ni dos cigarros las tiendas la gente que come los botan y los basureros que tienen la pentecita para montar tu cigarro me quedo loca me encanta es mucha limpieza mucha mucha limpieza luego les digo aquí hay sentido de pertenencia y eso a mí me gusta vamos a seguir a ver estas medias no son para las niñas realmente estas medias son para Adrián que me dijo oye las medias mías están de pánico y yo le dije espérate no te preocupes si aquí hay medias por todos lados aquí dice el número 35-37 pero claro aquí las personas tienen otra talla porque aquí las personas desarrollaron como tenían que desarrollar nosotros nos pasmaron y desarrollaron porque nos quedaron la leche a los 7 años caballero esas cosas las digo jugando pero en realidad entre broma y broma la verdad esa zona a los niños en Cuba le quitan la leche a los 7 años entonces tú claro se te pone un poco el desarrollo entonces ¿qué pasa? Adrián no usa el número 35-37 Adrián usa como el 40-41 pero miren esto ven estas medias yo sé a Adrián le van a servir yo lo sé son grandes o sea cuando se las pongan estos tires le va a quedar perfecta a lo mejor si coge la talla 40-41 son así lo mismo pasaba con las licras estas por ejemplo lo que les digo estas licras aquí esta que inteligentes son todas estas personas o sea usted a lo mejor ven que yo me sorprende como una cosa tan básica y tan simple pero es que todo está tan bien explicado a ver lo que les digo mira tú vas a la parte de las licras que tienen una gran variedad de la licra que tú quieras del precio que tú quieras en la talla que tú quieras pero además de eso en el perichero te ponen la edad y el precio para que tú no estés no te preguntan ¿cuánta cuesta esto? como en Cuba ¿y este pueblo de cuánta cuesta? no, no tanto no, no no la iba a ver fijarme ¿qué pasa? que aquí dice 3 a 4 años 104 centímetros que supuestamente es la media básica que un niño desde 3 a 4 años te va a medir 104 centímetros pero mis chinas están tan chiquitas que o sea que tienen más edad que esto uno tiene 5 y uno tiene 7 aunque le caiga un poquito grande no importa eso se va ajustando entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente ahora yo voy a volver a salir voy a ir a una farmacia que está cerca donde estoy viviendo y yo en la farmacia esa quiero comprar algún medicamento que sea básico o sea que sea indispensable como por ejemplo una vitamina C un termómetro que la otra vez parece bemo y termómetro a vida oye ay cabello tengo una mala que estoy cruzando en Google pero me contenta me voy a volar esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo gracias por estar aquí gracias por el apoyo gracias por todo cabello les mando muchísimos besos a todos los quiero y nos vemos en la presión ahora yo voy a recorrer todo esto voy a salir un milagre nada vamos a ver ahora que vamos a ver así vamos a ver vamos a ver сделали bueno nam vamos a believ